¡Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control! Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y les agradezco bastante que estén el día de hoy aquí con nosotros. Saludos a la gente de Ciudad de México, que como siempre, ellos ven el programa antes que todo el resto de la República, o Costa Rica, o incluso Estados Unidos. ¡Bienvenidos! Si eres nuevo, recuerda que en este momento puedes ir a mi canal de Twitch. A lo mejor no estoy transmitiendo, si es en la tarde, pero a la noche sí. Le das follow y nos vemos a medianoche para platicar, porque en mi canal de Twitch nos contamos para ver el programa, pero todos los días hacemos transmisiones de 10 de la noche a 1 de la mañana. También en TikTok lo hacemos todos los días, para aquellos que les gusta estar viendo el celular de manera más fácil, más rápida. Y también están las redes sociales de Fuera del Control, como siempre poniendo, pues, anécdotas, bueno, no son anécdotas, es noticias, videos, adelantos, reseñas de películas y demás, y que también a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales. Ya estamos rumbo a los cuatro años de Fuera del Control, y como siempre les agradecemos mucho que nos apoyen, que nos escriban, que suban una historia en Instagram, si suben una historia, tomen una foto a la compu, el celular, el screen show, lo que sea, de que estoy viendo el programa Fuera del Control, etiquetan a arroba Fuera del Control, etiquetan a mí, arroba a un servidor, arroba a un moyerbas, y está bien padre porque así sabemos de dónde nos ven, de qué ciudad, de Guadalajara, Monterrey, Sudá de México, Paco, no sé, Torreón, Saltillo, Guanajuato, en qué parte de Estados Unidos, nos gustaría mucho conocerlos, escríbanos en estos momentos, suban una historia, hola, me emocioné de tal parte, igual me puedes mandar un mensaje, que con mucho gusto lo voy a conocer en Instagram, también en TikTok, y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa como que tutti frutti, surtido, cosas nuevas, cosas viejas, nos dio un poquito de nostalgia, hablamos de algunos juegos de Play 1, tenemos reseñas de juegos tan raros que nos tocaron el día de hoy, bueno, esta semana, uno de Nintendo y otro de Namcom, que están muy raros, uno es de Pac-Man, y otro, es como un History Channel o un juego, la verdad no sé ni por qué, no son malos, pero en la reseña, y de hecho vamos a jugarlos en nuestro pequeño gameplay, para que se den una idea de lo que hacemos a veces cuando hacemos las reseñas, bueno, también recordamos algunos juegos del antaño de PlayStation 1, como Xenogears, ¿por qué no? Un juego bastante profundo, que dio a pie, sí, a juegos como Xenoblade, Xenosaga, gran, gran juego de Xenogears, y estamos preparando un especial de la Xenosaga, esta trilogía, que salió para PlayStation 2, pero pues se perdió en el limbo, nadie la ha traído a las consolas de nueva generación, no sabemos qué vaya a pasar, por ahí los tengo, luego se los muestro, y haremos un especial de eso, tenemos muchas cosas planeadas, pero a veces por cuestión de trabajo, nuevos lanzamientos y demás, y además cerrando, rápido, noticias de Nintendo Switch, sí, ya tenemos noticias de Nintendo Switch 2, que ya dijo Nintendo, que sí lo va a anunciar en este año fiscal, que este año fiscal, se termina en abril, el próximo año, o sea, que todo esto, de aquí hasta abril próximo año, podemos saber algo de Nintendo Switch 2, lo que sí es que en junio van a ser, o sea, el próximo mes, van a hacer un evento, un Nintendo Direct, donde van a decir, sus lanzamientos para este año, sin embargo, no dirán nada de Nintendo Switch 2, pues sí, dirá raro, porque no sabemos qué va a lanzar, ni en octubre, ni en noviembre, y cómo cerraría, las vacaciones de Navidad, Nintendo, tampoco lo sabemos, qué va a pasar con PlayStation, o incluso con Xbox, además de que esta semana, tristemente, cerraron algunos estudios, y entre esos, está uno de los estudios, que de un juego que hablamos, para recordar lo que es, el de Ghost World Tokyo, este juego que salió, hace un par de años, para PlayStation, y para PC, lo recordamos el día de hoy, es de un estudio, que acaban de cerrar, lamentablemente, y que también tuvo un juego, que es el Hi-Fi Rush, que salió para Game Pass, y que está para PlayStation, y creo que también, ya va a salir para Nintendo Switch, lamentablemente, qué es lo que está pasando con Xbox, después lo platicaremos, por qué no, una mesa redonda, recuerden que también en el podcast, hablamos de temas, como esos, sí, el próximo lunes, en la mañita, podcast, para escuchar, de qué, qué es lo que se dio con Xbox, qué está pasando con PlayStation, porque también con Hell Divers, un gran juego multiplayer, también hubo conmoción, esta semana, porque los servidores, y que todo eso, escuchen nuestro podcast, porque mega rodo, y un servidor, platicamos de eso, discutimos, qué es lo que está sucediendo, algo está pasando, en la industria de videojuegos, como que quiero más, quiero acaparar, que se queden conmigo, no sé, y así sucede esto, en fin, vamos a arrancar con este programa, hay mucho que platicar, gracias, sobre todo, apoyos, y ya, vámonos, arrancamos con reseñas, tenemos reseñas retro, tenemos gameplays, vamos a hablar de películas, la de Garfield, la nueva película del planeta, los simios, juegos malos, y demás, esto es, gracias, como siempre, y les mando un saludo, a mi gente de Twitch, sobre todo, a mis moderadores, que siempre están ahí, a Jessy, a Cristina, a Nete, también, que están ahí, a Mario, también, que siempre, a Freddy, también le mando, a esa gente, que siempre está en mi canal de Twitch, y también, me lo puedes decir ahorita, ahí vamos a estar, así que vamos a arrancar, con este programa, de fuera del control, porque estamos ya, no en vivo, pero estamos en directo, en mi canal de Twitch, ahora se suele, fuera del control, vámonos, Pac-Man, es un juego, mundialmente conocido, y salió al mercado, en 1980, en arcade, por parte de Namco, con más de 40 años, la mayoría del mundo, conoce este personaje, y juego, en este lapso, han salido, un gran número de juegos, que rodean este personaje, desde remakes, y reboots, del juego original, hasta títulos de aventura, donde el protagonista, es nuestro amigo amarillo, este mes de mayo, del 2024, salió un nuevo título, llamado, Pac-Man Mega Tunnel, Battle Chomp Chomps, y aquí te platicamos, en qué consiste este juego, el gameplay, es el que conocemos, de toda la vida, comerte los puntitos blancos, dentro de un laberinto, y evitar que te atrapen, los fantasmas, cuando Pac-Man, se come un super pele, toma poderes increíbles, y él puede comerse, a los fantasmas, el nivel es terminado, una vez que te comas, todos los pellets, lo innovador de esta entrega, es que se juega, en un estilo Battle Royale, donde participas, en línea, y por partida, entran 64 jugadores, donde cada uno, tiene su propio laberinto, y todos pueden cambiarse, de su laberinto, al de otra persona, para comerse fantasmas, y Pac-Man, de igual manera, el ganador, es el último jugador, que quede vivo, durante estas partidas, irán saliendo, pequeñas misiones, que te darán más puntos, si las completas, como comerte, un cierto número de fantasmas, o ir al laberinto, de otra persona, y usar un poder especial, y comerte un Pac-Man, todos los jugadores, tienen dos vidas, y una vez que las pierdan, quedan descalificados, los poderes, varían desde más velocidad, hasta un super mega Pac-Man, que puede comerse, todo lo que se pone, enfrente de él, terminando la partida, dependiendo de tu desempeño, te darán experiencia, que te va subiendo de nivel, conforme subas de nivel, puedes comprar diferentes outfits, a tu Pac-Man, o mejorar en los rankings, esto es prácticamente, todo el juego, entrar a una partida, con 64 personas, tratar de sobrevivir, y hacer los más puntos posibles, e ir subiendo de nivel, en lo personal, me pareció bastante monótono, y a diferencia, de todos los Battle Royale, que son famosos hoy en día, Pac-Man es mucho de lo mismo, sin un cambio significativo, más que una variedad, de pocos poderes nuevos, sus competencias son, innovadoras, con niveles distintos, diferentes armas, que cambian la experiencia, en tus partidas, y simplemente la diversión, de manejar a tu personaje, en mundos grandes y abiertos, al ser en línea, no podemos evitar, que algún jugador tenga lag, y eso se traduce directo, a tu desempeño, al querer poner gráficos, más tridimensionales y bonitos, es difícil atinarle, al botón a tiempo, para que tu Pac-Man, gire a otra dirección, resultando en una inminente muerte, caminando directo al fantasma, de frente, súmale el lag, y prácticamente, te vas a estar muriendo, muy seguido, donde ni siquiera, vas a sentir, que es tu culpa, Pac-Man, es un juego muy repetitivo, que fue un éxito enorme, en arcades, hace más de 40 años, pero querer mantener, la misma esencia, y hacerlo un battle royale, en mi opinión, se siente incompleto, y hasta sin sentido, estar jugando, una y otra vez, a la misma idea, de navegar por los laberintos, y evitar ser comido, y ser tú el que come, se torna en algo aburrido, y no te atrapa, a seguir jugando, y mejorando, en un mundo, donde la moda, es jugar en línea, y atrapar a los jugadores, con atributos, como subir de nivel, mejorar habilidades, y vestir a tus personajes, Pac-Man, Mega Tunnel Battle, Champ Chumps, se queda muy corto, y no está al nivel, de sus competidores, lo peor del caso, es que tiene un costo, y a diferencia, de los otros juegos, que son gratis, y te atrapan, pagando por mejores outfits, y armas, este te obliga a pagar, para poder siquiera, jugarlo, en un mundo, donde la moda, es jugar en línea, y atrapar a los jugadores, con recompensas, como subir de nivel, mejorar habilidades, y vestir a tus personajes, Pac-Man, Mega Tunnel Battle, Champ Chumps, se queda muy corto, y no está al nivel, de sus competidores, lo peor del caso, es que tiene un costo, y a diferencia, de los otros juegos, que son gratis, y te dan la opción, de pagar por mejores outfits, y armas, este te obliga a pagar, para poder siquiera, jugarlo, la única manera, de que te recomiendo, este juego, es si eres mega fan, de Pac-Man, y lo sigas jugando, hoy en día, te va a entretener, esta entrega, porque vas a seguirlo jugando, pero ahora, con muchos jugadores, en línea, y con ligeras cosas nuevas, manteniendo la esencia, del original, no te vayas a frustrar, con los malos controles, ni a desesperar, con el lag, por jugarlo en línea, si no cumples, este perfil, de ser aficionado, de Pac-Man, te recomiendo, mejor le busques, por otro lado, y no gastes, tu dinero aquí, esperemos que Pac-Man, siga siendo un juego clásico, por muchos años, pero que tengan cuidado, con las innovaciones, que le quieran agregar, la batalla, la batalla por el santuario, acaba de empezar, para salvar a Atena, de una flecha diabólica, deben atravesar, los templos, los templos, los templos, los templos del zodiaco, y tomar el control, de sus caballeros favoritos, en batallas llenas, de acción emocionantes, desde los combates, en el santuario, hasta las épicas, confrontaciones, en las 12 casas, el juego, ofrece una amplia variedad, de modos de juego, y personajes, a explorar, una de las características, más destacadas, de este juego, es su sistema, de combate rápido, y frenético, los jugadores, pueden ejecutar, una variedad de movimientos, y técnicas especiales, mientras luchan, contra poderosos enemigos, lo que les permite, las emocionantes batallas, que han cautivado, a los fanáticos, de Senseya, durante décadas, el segundo templo, el de Tauro, está resguardado, por Aldebaran, un caballero, cuya fortaleza, no tiene igual, además, de su emocionante, jugabilidad, Alma de Solados, también impresiona, con su presentación visual, y su fidelidad, al material, de origen, los gráficos, vibrantes, y detallados, junto con las cinemáticas, impresionantes, hacen que los momentos, clave, de la serie, cobren vida, de una manera, completamente nueva, sin embargo, Alma de Solados, no estuvo, extenido de críticas, cuando se lanzó, al mercado, algunos jugadores, señalaron, que la curva, de aprendizaje, puede ser, algo limitada, para aquellos, que no están familiarizados, con la serie, y que la falta, de un modo de historia, completo, puede dejar, a algunos aficionados, deseando, más profundidad, en términos de narrativa, el equipo, detrás de este proyecto, fue, Dim's Corporation, un estudio japonés, conocido, por su experiencia, en juegos de lucha, y adaptaciones de anime, debían capturar a Hilda, o el cosmos de Atena, flaquearía, con consecuencias, catastróficas, con el respaldo, de Van Dynamco Entertainment, el equipo, se embarcó, una misión, ambiciosa, crear la experiencia, definitiva, de Saint Seiya, o caballeros del zodiaco, como se le conoce, aquí en México, desde un principio, la meta, fue capturar, la esencia, misma, del anime, querían, que los jugadores, se sintieran, como auténticos, caballeros del zodiaco, enfrentando desafíos épicos, y forjando, su propio destino, en el santuario, el playstation 4, brindó, la plataforma, perfecta, para hacer realidad, esta visión, con su potencia, de procesamiento, y capacidades gráficas, incomparables, para garantizar, la autenticidad, y el impacto emocional, de las cinemáticas, trabajaron, en estrecha colaboración, con el equipo, creativo, del anime, Saint Seiya, desde la dirección, artística, hasta la composición, musical, es como un león, dormido, despertó, con ira, mayoría, fueron atrapados, por él, cada detalle, fue meticulosamente, diseñado, para sumergir, a los jugadores, en el mundo, de los caballeros, del zodiaco, de una manera, totalmente nueva, Saint Seiya, alma de soldados, fue recibido, con entusiasmo, por la crítica, y los fanáticos, por igual, su jugabilidad, sólida, gráficos, impresionantes, y fidelidad, al material original, lo convirtieron, en un éxito instantáneo, millones de jugadores, de todo el mundo, se sumergieron, en este emocionante viaje, por el santuario, creando recuerdos duraderos, y compartiendo experiencias, inolvidables, con amigos y familiares, en México, se tuvo la oportunidad, de contar con doblaje, en español, latino, Mientras tanto, en la búsqueda de Atenas, Shiryu se une a yoga, esto requirió, buscar a los actores, que en algún momento, prestaron su voz, para el anime, cuando a este, lo pasaban, en la televisión mexicana, en resumen, Saint Seiya, alma de soldados, no solo es un tributo, emocionante, a una de las series, más queridas, de todos los tiempos, sino también, un testimonio, del poder duradero, de la amistad, la determinación, y el espíritu de lucha, para los fanáticos, de Saint Seiya, y los amantes, de los videojuegos, por igual, este juego, seguirá siendo, una joya temporal, en el vasto universo, del entretenimiento, interactivo, Endless Ocean Luminous, nos sumerge, en las profundidades marinas, como parte, de un equipo, de investigadores marinos, nos enfrentamos, a la misteriosa, desaparición, de coral, y arrecifes, en todo el mundo, un fenómeno, alarmante, que amenaza, con desequilibrar, a los ecosistemas marinos, encargados, de explorar, y comprender, la vida marina, nos centramos, en el ficticio, Bailey's Sea, para desentrañar, sus secretos, el juego, presenta, un modo de historia, que, aunque sirve, como tutorial, también, nos introduce, en una trama, simple, pero efectiva, todo el tiempo, estarás acompañado, por la inteligencia, artificial, y ocasionalmente, por el buzo, Daniel, todo esto, mientras avanzas, a través de misiones, que te llevan a descubrir, los misterios, de la civilización perdida, y la fauna marina, en cuanto a jugabilidad, controlamos al buzo, con facilidad, moviéndonos, en tres dimensiones, y usando un escáner, para interactuar, con la vida marina, absorbemos luz, para aumentar, nuestros puntos, de investigación, y exploramos, la profundidad, del océano, mientras, leemos, fichas técnicas, de las especies, que encontramos, el juego, ofrece, un modo multijugador, para hasta, 30 jugadores, simultáneos, donde podemos, sumergirnos, juntos, en esta fascinante, aventura submarina, los gráficos, se ven bastante realistas, destaca, la diversidad, y belleza, de la vida marina, aunque a veces, si se ven un poquito, artificiales, o a partes, menos detalladas, Endless Ocean Limones, nos invita, a explorar, un mundo submarino, lleno de misterios, y maravillas, a pesar, que no es un juego, completamente, de acción, aventura, y otro tipo, de juegos, que tú, estás acostumbrados, podríamos decir, que es un simulador, de la vida marítima, para que conozcas, nuevas especies, reitero, no es un juego, para todos, pero tal vez, en el modo, de multijugador, podrías explorar, con amigos, o bien, podría ayudarte, para esos pequeños, para que aprendan, más, de las especies, que viven, debajo del mar, de la vida, y la verdad, es un juego, es un juego, y la verdad, es un juego, y la verdad, Ghostwire Tokyo es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Tango Gameworks y publicado por Bethesda Softworks. El juego comienza con toque envuelto en una misteriosa niebla que hace desaparecer a la mayoría de sus habitantes, dejando atrás solo sus ropas vacías. El protagonista Akito despierta después de un accidente de tráfico y se encuentra poseído por un espíritu llamado Kei Kei, que le otorga poderes sobrenaturales. Este espíritu busca una venganza contra un hombre enmascarado conocido como Hanja, que es responsable de la aparición de la niebla y la desaparición de la población. A medida que Akito y Kei Kei se unen para descubrir el origen de la niebla y detener a Hanja, viajan por una ciudad de Tokio desolada y sobrenatural, repleta de espíritus vengativos y criaturas inspiradas en el folclore japonés. Usando sus poderes, Akito lucha contra estos enemigos y busca liberar a Tokio de la influencia maligna de Hanja. A lo largo de la historia, Akito también tiene un motivo personal. Su hermana, Mari, está en coma debido al misterioso evento que ha afectado a la ciudad y él desea salvarla. Mientras los dos trabajan juntos para encontrar a Hanja y detenerlo, descubren los oscuros secretos detrás de los planes del villano. Finalmente, el enfrentamiento culminante entre Akito y Kei Kei y Hanja, lleva una serie de revelaciones impactantes sobre los motivos de Hanja y el destino de Tokio. La narrativa combina elementos de acción, misterio y horror, mientras Akito lucha por salvar a su hermana y a la ciudad que ama. Tango Game Wars es una desarrolladora, o bueno, era una desarrolladora detrás de este gran juego. Fundada por Shinji Mikami, conocido por su gran trabajo en la franquicia de Resident Evil. El estudio es conocido por crear experiencias únicas de terror. Debemos aclarar que Ghostwire Tokio tiene un enfoque en la cultura japonesa, pone un énfasis en la cultura, desde los escenarios hasta los enemigos y mitologías basadas en el folclor japonés. El juego fue lanzado en marzo de 2022 para PlayStation 5 y PC. Durante su desarrollo, el juego atrajo la atención por su enfoque en un entorno urbano moderno, combinado con elementos de terror y acción sobrenatural, destacando la cultura en su núcleo. Ok, estamos con el Ghostwire Tokio, este juego que hace un momento les hablamos un poquito de él, de su historia, el desarrollo y demás. Como lo estamos haciendo ya regularmente, hacer este tipo de gameplays, no en vivo, pero para que ustedes lo puedan ver en televisión, cómo realmente se juega. Como ven, es un juego en primera persona, aquí tenemos todo nuestro entorno, tenemos diferentes tipos de ataques, de fuego, de viento y de agua. Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a rezar para poder purificar esto. Tenemos que estar en sus manos para que termine de purificarse. El juego también lo puedes poner con doblaje en español latino. A mí me gustó más en japonés porque también lo puedes leer en español. Tienes que absorber las almas para que las voy a ir recuperando de todas las personas que se las robaron. Miren, ahí están. Son espíritus. Y les digo, puedes ir explorando. Con esto tú puedes ver qué es lo que tienes a tu alrededor. Mira, aquí hay otros espíritus que puedes recuperar. A ver qué más hay por acá. Lo que podemos ver aquí es nuestro mapa. Podemos ir a este lugar. Tú puedes ir a lo que tú quieras, pero tú vas desbloqueando, quitando maldiciones. Hay muchas misiones secundarias. Vamos a avanzar un poquito. Vamos para esta parte. De hecho, miren, aquí hay otros espíritus. Vamos a recuperarlos. Algo sí que tal vez al principio puede sonar un poquito es que tienes que romper esas cosas para que tengas, digamos, más oportunidad de utilizar magias. Tienes un árbol de habilidad, el cual lo podemos ver aquí. Miren, es aquí. Ahí está. Ahí está nuestro árbol de habilidades, el cual con los puntos de habilidad que se van desbloqueando, tú vas abriendo nuevas habilidades. Desea de ataques. Igual puedes también como levitar, entre comillas, por algunos segundos cuando cruces de un edificio a otro. Vamos a ver qué es por acá. No hay nada por aquí. Miren aquí otros espíritus. Vamos a recuperarlos. Los espíritus. Los espíritus es importante porque eso nos va a ayudar a que tengamos más habilidades. Vamos a abrir. Esto está misterioso. Miren, aquí tenemos algo de comida para recuperar energía. Flechas. Necesitamos flechas. Así que sí es bien importante que una vez que tengas, que explores mucho en este juego. Tenemos una caja fuerte, pero ahí está. Ya sacamos, nos llevamos algo de dinero. Que el dinero es muy importante también porque puedes comprar también energía o aditamentos. Vamos a salirnos. Miren, aquí por ejemplo podemos hablar con este gato. ¿Qué es lo que nos ofrece? ¿Qué pasó, gatito? Ah, este gato te da recompensas por cosas que tú encuentras. Entonces ahí, miren, podemos encontrar un abanico del aire de la bruja, de la era, burbuja, modelo de auto superdeportivo. Pero si te le entregamos algo, nos dio dinero. Vamos a ver qué encontramos por acá. Mucho cuidado porque en algún momento no hay enemigos por aquí. Toda esta parte de Shibuya, lo cual está muy bien, casi recreada y a igual como es la ciudad de Shibuya allá en Tokio. La ciudad está vacía. Como lo dijimos al principio, pues se desaparecen todos. ¿Y es el burtón? ¿Hay un enemigo? ¿Hay un enemigo? ¿Dónde está? Ahí están, ahí están. Ya lo vimos, ya lo vimos. Ahorita lo vamos a atacar. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que podemos atacarlo con una flecha de poder. Ahí está. ¡Uy! Ahí está. Y luego lo vamos a absorber. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡No está pegando este de acá arriba! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Ahí está, ahí está, ahí está. Venga. Ya lo vencimos. Bueno, nos pescó desprevenido, perdón. Nos pescó despre... Nos pescó desprevenido, perdón. Ok. Vamos para acá. Miren, esto es dinero que podemos ir encontrando a través de nuestro camino. Sí, les digo, es muy importante que esto lo haces con el cuadrado, el cual te muestra en tu mapa. Miren, ahí pueden encontrar espíritus. Alguien está caminando, lo cual debe ser una persona maligna. Y, pues, como vimos en ese momento, tenemos que ir allá donde nos indica. Sin embargo, podemos seguir haciendo misiones como secundarias, sea quitando ciertas maldiciones, ciertos lugares. Por ejemplo, aquí hay un espíritu que nos va a pedir que hagamos algo. Y una vez que lo escuchemos y le ayudemos, obtienes más puntos de habilidad. Y así es como conforme vas avanzando en el juego. La verdad, si te gusta el Japón, la intriga, suspenso, es del mismo estudio que, pues, hicieron, que fundó el señor Shinji Mikami, el creador de Resident Evil. Entonces, pues, vamos a continuar con esto. No te despegues, seguimos con más de fuera del control. Valkyrie Profile transporta a los jugadores a un mundo de fantasía inspirado en la mitología nórdica, donde los dioses y los mortales se entrelazan en un destino épico. La historia sigue a Lenneth Valkyrie, una Valkyria celestial encargada de reclutar las almas de los guerreros más valientes para luchar en la batalla final de Ragnarok. En su viaje, Lenneth se enfrenta a desafíos mortales. Descubre secretos oscuros sobre su propio pasado y se ve atrapada en un conflicto que podría cambiar el destino de los nueve reinos para siempre. Valkyrie Profile fue creado por el desarrollador japonés Tree Ace y publicado por Enix Corporation, ahora conocida como Square Enix, en 1999 para la consola de PlayStation. El juego fue concebido por Yoshiharu Gotanda, quien se inspiró en la mitología nórdica y en los viajes de exploración de vikingos para crear una experiencia de juego única que combinaría elementos de acción, rol y estrategia. El desarrollo de Valkyrie Profile involucró extensas investigaciones históricas y creativas para asegurar la autenticidad y la calidad del juego. Valkyrie Profile fue lanzado originalmente en Japón en diciembre de 1999 para PlayStation, seguido de un lanzamiento en Norteamérica en agosto del 2000 y en Europa en mayo del 2001. Desde entonces el juego ha sido relanzado en varias plataformas, incluyendo dispositivos móviles y consolas de última generación, ganando una base de seguidores leales en todo el mundo. En este juego los jugadores asumen el papel de Lenny Valkyrie, mientras reclutan y entrenan guerreros para luchar en batallas épicas contra dioses y monstruos. La jugabilidad combina elementos de exploración de mazmorras, combate táctico por turnos y administración de recursos, desafiando a los jugadores a tomar decisiones estratégicas y tácticas mientras navegan por el mundo del juego y enfrentan desafíos mortales. El combate en Valkyrie Profile es único y dinámico, con un sistema de batalla en tiempo real que permite a los jugadores ejecutar una variedad de movimientos y habilidades especiales mientras luchan contra enemigos poderosos. La personalización de personajes, la exploración de mazmorras y toma de decisiones narrativas agregan profundidad y rejugabilidad al juego, ofrecen una experiencia de juego emocionante y envolvente para los jugadores. En resumen, Valkyrie Profile es una obra maestra del género de los juegos del pro japonés, que combina una narrativa rica y envolvente con una jugabilidad desafiante y gratificante, con su atmósfera única, su diseño visual impresionante y su jugabilidad. El juego ha cautivado a los jugadores de todo el mundo y se ha ganado un lugar especial en la historia de los videojuegos. Valkyrie Elysium transporta a los jugadores a un reino mítico, donde los dioses nórdicos y los guerreros mortales se enfrentan en una batalla épica por el destino del universo. La historia sigue a una Valkyrie llamada Elysium, una guerrera celestial cuya misión es reclutar a los valientes y dignos guerreros para luchar en la última batalla contra las fuerzas del caos y la oscuridad. En su viaje, Elysium se encuentra con diversas criaturas mágicas, enfrenta desafíos sobrenaturales y descubre oscuros secretos sobre su propio pasado y el destino del mundo. Valkyrie Elysium fue creado por el estudio de desarrollo Millón Studios, un equipo apasionado por la mitología nórdica y los juegos de acción-aventura. Inspirado por la rica tradición de las sagas nórdicas, el equipo se propuso para crear una experiencia de juego inmersiva que capturara la grandiosa y el misticismo de la mitología escandinava, con un enfoque en la narrativa épica y la jugabilidad dinámica. El desarrollo de este juego involucró extensas investigaciones históricas y creativas para asegurar la autenticidad y la calidad del juego. En Valkyrie Elysium, los jugadores asumen el papel de Elysium, una Valkyria poderosa y valiente, mientras atraviesan un mundo de fantasía lleno de peligros y maravillas. La jugabilidad combina elementos de acción, aventura y RPG, ofreciendo combates intensos, exploración de mundos abiertos y una profunda progresión de personajes. Los jugadores pueden personalizar las habilidades y el equipo de Elysium, desbloquear nuevos poderes divinos y reclutar aliados guerreros para ayudar en su búsqueda. El combate en Valkyrie Elysium es rápido, fluido y estratégico, con una variedad de movimientos, ataques especiales y habilidades mágicas a disposición de los jugadores. Los enfrentamientos contra jefes épicos y criaturas mitológicas desafiarán la habilidad y la destreza de los jugadores, mientras que la exploración del mundo del juego revelará secretos antiguos y tesoros ocultos. En resumen, Valkyrie Elysium es una aventura épica que sumerge a los jugadores en un mundo de mitología nórdica, lleno de acción, misterio y heroísmo. Con su cautivadora historia, su impresionante diseño visual y su emocionante jugabilidad, el juego ofrece una experiencia inolvidable para los fanáticos de la mitología y los amantes de los juegos de aventura. Valkyrie Elysium Valkyrie Elysium es una narrativa épica que combina elementos de ciencia ficción, filosofía y drama humano. En el mundo de Xenogears, la humanidad habita en dos civilizaciones distintas, los habitantes de la superficie del planeta, conocidos como Lamo, y los habitantes de la ciudad flotante de Solaris, una sociedad tecnológicamente avanzada. La historia sigue principalmente a Faye Fong Wong, un joven amnésico que vive en un pequeño pueblo llamado La. La vida de Faye da un giro inesperado cuando se ve envuelto en un conflicto entre los habitantes de la superficie y las fuerzas de Solaris. Durante un ataque sorpresa a su pueblo, Faye despierta un poder oscuro y destructivo dentro de sí mismo, lo que lo lleva a huir y emprender un viaje para descubrir la verdad sobre su pasado y el destino del mundo. A lo largo de su viaje, Faye se encuentra con una variedad de personajes, incluyendo a la misteriosa joven Ellie, el rebelde Zitán y la valiente Faye, quienes lo acompañan en su búsqueda de respuestas. Juntos descubren secretos oscuros sobre la historia de la humanidad, incluyendo la verdad detrás de la creación de los seres humanos y la existencia de una antigua civilización conocida como los Swar. El viaje de Faye lo lleva a través de paisajes variados y peligrosos, desde pueblos rurales hasta ruinas antiguas y bases secretas de Solaris. En el camino se enfrenta a enemigos poderosos incluidos Gear, mecas gigantes utilizados en batallas, y descubre la verdadera naturaleza de su poder y su conexión con eventos pasados. A medida que la trama se desarrolla, Xenogear se explora temas complejos como la identidad, la religión, la filosofía y el libre albedrío. Los personajes se enfrentan dilemas morales y personales, y luchan por encontrar su lugar en un mundo lleno de conflictos y misterios. La historia culmina en una serie de revelaciones impactantes y confrontaciones épicas que desafían la expectativa y cambian el curso del destino del mundo. Xenogears es una experiencia de juego emocionante y profunda, satisfactoria que ha dejado una marca indeleble en la historia de los videojuegos, y continúa siendo recordada y apreciada por los jugadores de todo el mundo. La jugabilidad de Xenogears combina elementos de rol japonés tradicional con mecánicas de combate innovadoras y profundas. Los jugadores exploran un mundo abierto, interactúan con personajes y entornos, y participan en batallas por turnos contra enemigos y jefes desafiantes. El sistema de combate Gear, que permite a los personajes pelotear mecas gigantes, añade una capa adicional de estrategia y emoción a las batallas. Xenogears fue lanzado originalmente en Japón en febrero de 1998 para la consola de PlayStation, seguido de un lanzamiento en Norteamérica en octubre del mismo año, y a pesar de algunas controversias y desafíos durante el desarrollo, el juego fue aclamado por la crítica y ganó una base de seguidores leales en todo el mundo. Xenogears dejó un legado perdurable en la industria de los videojuegos, como un clásico atemporal que desafió las convenciones del género y exploró temas profundos y complejos. Su narrativa épica y emocionante, su diseño de personajes memorables y su banda sonora icónica continúan inspirando a jugadores y desarrolladores por igual. Además, Xenogears sentó las bases para futuras obras de Tetsuya Takahashi, incluyendo la serie Xeno y el aclamado Xenoblade Chronicles, que continúan expandiendo y explorando las ideas y conceptos introducidos en el juego original. Xenogears 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 Gracias por ver el video.